Ahí abajo el mato redondo y uno metido. Se levanta. Síguelo, 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 síguelo. Con eso no veo una mierda. ¿Dónde está el mato redonde? Aquí arriba. Yo voy desde aquí, ¿no? Los arbustos están llenos de gente, ¿eh? Los arbustos están llenos de gente, ¿eh? Por ahí no vale. Vale, vale, estoy. Veo, veo. Veo, no, aquí atrás no. Cuidado, el trim hay que van para el pasillo, ¿eh? Ah, hay respawn, por cierto. Arriba. ¿Dónde están? Ahí arriba. Abajo, abajo, allí abajo, cuidado. Cuidado, cuidado, la derecha tuya, Israel. ¿Eh? A tu derecha, ahí un tío. No sé si es nuestro blog. Andado, colega. No, a la derecha, abajo, abajo ya. Ahí hay uno. ¿Dónde están? Allí, allí, allí. Israel, yo he visto un tío corriendo por ahí. Andado, andado. Hostio, manda la réplica. ¡Réplica! En el Franco, el cabrón. ¡Oye! 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 Seguido. Cuidado, que yo le deje ir a Franco, que yo. Ya me he quedado yo echando lo mismo. ¿Hay respawn? ¿Eh? ¿Hay respawn? Si hay respawn? Aquí. Quienes respawn. Esta es la de la naturaleza. En el Car. Si. Quienes respawn. ¿Está aquí? No. En la Car. En la Car. Bueno, bueno, pues, mañana. Guargar día para. Gracias. 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 No pierdas de vista mi Franco, que está ya al lado tuyo en el suelo. Amén. Aquí la vuelta. Amén. 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 Tía, me he quedado sin batería, tío. Me traigo la mano. Venga, muerto. Estoy sin batería, tío. Muerto. Muerto. ¿Sabes que sí, sí, que sí, no? A ver. Muerto. ¿Hay respawn o qué? ¿Hay respawn? ¿Hay respawn? ¿Hay respawn o qué? No. ¿Hay respawn? No. Voy a poner mi franco, que lo ves allí. Muerto va, muerto va. Por aquí. Muerto va, muerto va. Me perdona. Voy muerto. Pero aquí que no había nadie ahí. Mirá el conejo, Piyu. ¿La has visto pasar por tu vera, José Manuel? Una liebre. Una liebre. Yo desde aquí he visto una cosa con oreja correcta. Un correo. ¿Qué es eso? ¿Eso no es liebre? Sí. ¿Dónde está? ¿Está en líquida a ti? No, yo. Ah. He empezado hasta a follarme. Y está uno diciendo, te he dado, te he dado. Y digo, no, no, me ha dado, no. Pero me voy porque está esto. Y ya cuando se ha recuperado. Se está metiendo la gente de allí. Ahí, ahí va. Vamos, vale. ¿Qué dice? De nada, ¿eh? De nada. Ahora sí, de por qué también. ¿Ese es el nuevo? ¿Ese es el nuestro? ¿Abajo? El priming, sí. Anda, cuño. Te va a cargar. No, a veces no te iba a cuidar, pero me iba a llevar. Me va diciendo que dispara. ¿Qué? ¿Me está muerto? No, no, no. Me han dicho, tú y tú. ¿Qué? Me han dicho que dispara bien, Javi. Oye, ¿estabas grabando, Javi? Sí, estaba grabando. Lo que pasa es que ahora con el sol aquí de frente... Me pone por aquí. ¿A mí la guardia así? Por este lado, ¿no? Si te veo grabar para allá que... A mí la guardia así. Bueno, yo estoy muerto. Yo me voy para allá, de todas formas. ¿Qué? 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 Yo me voy para allá. Yo estoy muerto, Paco, yo estoy muerto. ¿Qué es la vida, hombre? Sí, porque la vamos a rodear, no está bien, tenemos que haberle echado una granada. La verdad es que sí. El otro ha empezado a disparar y... Sí, mira, hay una pelota. ¿Y a ti qué es? Fuego a mi sobrino pase. Sí. Está nueva la pelota. No, está reventada. Está rajada. Sí. A ver, me voy a pegar un chute de su para allá. ¿Se te da bien el jugo? ¡Granada! ¡Mina! ¡Mina! ¡Eso es una mina! ¡Mina! 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 Que alguien pisara y hacer lo que sea. Claro, según donde la ponga y como la ponga. la bola sigue el punto tirará un kilómetro pero se ve que llega la bola porque va a la misma línea de punto la mía va perfecta cuando apunta llega del tiro lo tiene adaptado un poquito más que se lo quité por eso 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 11 y cuarto es aquí lo de los franco es muy sin género todavía en el teatro tiene un poquito más de posibilidad pero los sitios son los arbustos de ahí a esconderte que nadie te va a prender esconderte en algún sitio tan gajito y sorprende a la peña es como hice yo el otro día con lo del padre del jonathan él no se coscó estaba tirando, parece que era bosque estaba tirando allí en el suelo al lado de un árbol y no está venía avanzando lo maté tres veces que busquearte me di un poquillo de gustillo por el franco y por eso estoy intentando comprar las bolas naranjitas para verla mejor para intentar está diciendo yo voy a vender el mío dentro de control vendí cual tiene yo no se cual es pero dice que no lo usa que estas harto que tal lo mismo le puede sacar un buen precio a que? a José Manuel no se que franco tiene un franco que tiene José Manuel pero yo? a mi? si te interesa amigo un franco dice todos los días voy a cogerle al franco un poquito hoy voy a cogerle al franco un poquito pero nunca lo coge a ver ya no puedo ir a mi decir no es perfecto